Asistir a misa nos trae grandes beneficios, pues es la celebración dentro de la cual se lleva a cabo el sacramento de la Eucaristía. Y es el medio de santificación más perfecto, pues en Él conocemos a Dios y nos unimos a Jesucristo y a toda la Iglesia en su labor santificadora. Durante la misa nosotros participamos estrechamente en la vida y misterio de Jesucristo, por Él, con Él y en Él, ofreciendo nuestras obras, ofreciéndonos nosotros mismos, pidiendo perdón por nuestros pecados y con esto alcanzando gracias para toda la Iglesia. Reparamos las ofensas de unos y rendimos una alabanza de valor infinito porque lo hacemos por medio de Jesucristo. No asistir a misa es perdernos de todos estos beneficios. Si en la Santa Misa se revive cada vez en forma actual e incruenta el sacrificio de la cruz, donde Jesucristo por amor murió por todos nosotros, Entonces, ¿por qué tenemos que cumplir y dar una respuesta de amor? Para ayudarnos a los cristianos a cumplir nuestros deberes y a beneficiarnos con los dones que Él nos entregó, ya que hay situaciones en que recordar que es una obligación nos da más fuerza para cumplir con ese acto de amor. La obligación de ir a misa nos moverá con una fuerza que quizá no nos daría la propia espontaneidad. Es fundamental tomar un sentido de previsión para no perder la misa del domingo y también transmitirlo a nuestra familia y así asistir tranquilamente sin presiones a la celebración eucarística que es sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, con el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se llena de gracia y nos da la prenda de la gloria venidera. La Eucaristía nos hace capaces de amar como Jesús. Para quien se precia de ser discípulo, es decir, cristiano, católico, la misa con su comunión eucarística es un deber irrenunciable. Sin ella no hay posibilidad de ser santos y de construir nuestra unidad en la verdad y en el amor. La Eucaristía debe impregnar todas nuestras vidas, pensamientos, afectos, palabras y obras. Todo nuestro quehacer cotidiano en el hogar, en el trabajo, en el centro de estudios, en el cumplimiento de nuestros deberes, vivamos de Eucaristía y dejémonos impregnar de su fragancia para ser de Cristo en todo instante y vivir por Él amando. Oración Señor, ayúdanos a confiar en Ti, a confiar en que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar de la misma manera que estás presente en nuestras vidas. Abre nuestros ojos, pero también nuestro corazón para descubrirte a través de la oración y a través de la participación de la Santa Misa. Así como Tú sabías descubrir al Padre en tantos detalles de Tu vida. Ven, Señor Jesús, que nuestro corazón te espera. Amén. Amén. Amén.